Cuando se trata de hablar de Dragon Ball para darle una explicación a la escala de poderes, aclarecer un acontecimiento o simplemente informar de la serie, inicio mediante la visualización del material original ya sea manga o anime, para posteriormente complementar la información con las guías correspondientes. Al haber un constante debate en la comunidad de si tomarlas en cuenta o no, he creado este video. Iniciemos con lo básico, la serialización original de Dragon Ball no estuvo preestablecida desde un principio, tuvo cambios conforme avanzó, por ejemplo, los villanos originales después de Freezer serían el Dr. Hero y número 19. No obstante, su editor le sugirió que los cambiara e introdujo a número 17 y 18. Finalmente tuvo a Cell como el villano principal ante otra sugerencia. Al Toriyama no saber que existiría Cell, mucho menos pensó que existiría un Majin Buu o un Super Saiyajin 3. De hecho, en algún momento se le conoció a la fase 2 como Super Saiyajin de quinto grado, pues Toriyama no la bautizó sino hasta la saga de Buu. Tomando en cuenta que no tiene notas propias de la serie y que en más de una ocasión aceptó que su equipo sabe más de Dragon Ball que él mismo, observamos que el objetivo principal de las de Isenshu, enciclopedias de Dragon Ball creadas al final de la serie original, es informar y darle un sentido de continuidad y coherencia a aspectos de la serie que Toriyama no tuvo en mente desde un inicio. En el séptimo tomo agradece al personal que hizo la enciclopedia y agrega que de haberla tenido cuando la serie estaba en marcha le habría ayudado mucho. En el video anterior donde hablé del poder de Bardock, vimos cómo Toriyama cambia la historia al olvidar cosas del manga lo que provoca una corrección, por ende, si el manga está abierto a cambios también lo están las guías. Las Daishenshu en el 96 abrieron la pauta para las demás enciclopedias, las cuales repetirían la información, la complementarían o la corregirían tal como su propia actualización, las Chosenshu en 2013, las que a su vez reconocieron las guías que se dieron durante esos 17 años. De mismo modo, Akira acepta lo que comenté anteriormente, le da coherencia a la historia después de escribirla. En cuanto al anime, Zeta tiene los panfletos de la Dragon Box y cada película tiene una guía reconocida por la Daishenshu. GT tiene su propia guía, los dos volúmenes de Perfect Files. Solo se deben tomar en cuenta aquellas que se distribuyen por la editorial de Akira, Bird Studio o Shueisha en colaboración de Toriyama y su equipo. En el caso de The Legend of Manga, la editorial Salvat se encargó de traducirla y distribuirla al español, pues el texto y diseño original fue creado en Japón por Shueisha, donde durante los 50 tomos Toriyama aportó información y al final agradece la lectura de todos ellos. Como dato extra, esta guía también reconoce las Daishenshu. Existen guías oficiales en el aspecto en el que tienen los derechos para distribuir el nombre de Dragon Ball. Sin embargo, al no haber contacto alguno con Toriyama o su equipo de trabajo, no se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, la revista oficial española de Dragon Ball GT tiene su descargo de responsabilidad y cito, Dragon Ball GT, la revista oficial, no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores. Esto aplica exactamente igual con los artículos que hemos visto en la V-Jump o Saikyo Jump, donde se emiten opiniones ajenas a aquellos que trabajan en la serie, como la que establece que Super Bu Gohan es igual a Goku fase 3, que un Kiri equivale a 50 mil unidades de poder, que Gogeta le gana a Vegito si el combate dura menos de 30 minutos, o que ambos son equivalentes. La editorial Planeta de Agustini distribuye una colección de figuras para pintar junto a breves descripciones de los personajes, de ahí salió el supuesto multiplicador de la fase 4. Por supuesto, también existen las guías no oficiales, como las de Kame Especial, donde directamente declaran que fue realizada por aficionados sin fines de lucro dando los derechos a quienes corresponden. En reiteradas ocasiones he visto que utilizan el término canon incorrectamente, en este caso para desacreditar las guías. En la ficción, el canon se les define aquellas novelas, historias, películas, etc. que se consideran oficiales o desarrolladas dentro del contexto real de la historia, así como ciertos eventos, personajes y hechos claves que tienen una existencia lógica dentro del universo. Esto significa que para que las enciclopedias sean canon se tienen que mostrar durante algún momento de la serie, tal como la sátira que hicieron los de Team Four Star en Dragon Ball Abridged. Si quieren reconocimiento del manga tenemos la sección de preguntas y respuestas del manga color de la saga Saiyajin, donde tomaron la edad de Goku y los poderes de pelea del Dei Senshu 7 en 2013 previo a la actualización a Cho-Senshu. En resumen, las enciclopedias, guías y revistas distribuidas por la editorial Bird Studio, o Shoisha creadas junto a Toriyama y su equipo son válidas al momento de complementar lo visto en la serie. Si la información de una guía no coincide con tu interpretación de la serie, no significa que la guía esté mala automáticamente y por ello se tengan que descartar todas, ya que si sea lo suficientemente quisquilloso se le pueden dar un sinfín de interpretaciones a diferentes escalas de poderes o eventos de la serie. Las guías son las más correctas pero tampoco son perfectas pues ni el anime o manga están exentos de cambios, errores y o incoherencias.